Yo le puse grano de oro a mi caballo alazán Era de mi tierra frío, era hermoso mi animal Mas se lo di a Pancho Villa en su santo ahí embarrado Pancho Villa le dio el grado, le dio el grado de mayor Cuando lo salvó en Celaya de las balas de Obregón Corrió con su carga en lomo hasta llegar a Torlón El valor de Pancho Villa y las patas del corcel Eran el ciclo norteño que llamaban Lucifer Pero era Francisco Villa en su caballo más fiel Una vez se lo robaron los huertistas en parral Mas el potro enfurecido no dejó de reparar Hasta quitarse al jinete regresando a su corral Las metrallas enemigas y hasta uno que otro cañón Los lazaba Pancho Villa en plena revolución